¿Estás tranquila con este gobierno? No, ¿quién está tranquilo? Estamos viviendo un comunismo y si uno conoce un poquitico de historia se da cuenta que el comunismo ha traído ruina, miseria, pobreza creería que no es la solución. Hola Natalia, quiero que te cuentes a las mujeres y a todo el país cómo hiciste para superar todos los adjetivos que te han calificado a ti y a muchas mujeres que son muy bonitas y exitosas de modelaje si tuviera un poco de cerebro como si usara su belleza para explotarla en otros negocios ¿Cómo hiciste para superar esas barreras? Ganarte el respeto de la vida, enseñarle ¡Qué mujer tan berraca! Yo cuando la veo en las redes sociales hablando esa mujer tan inteligente y tan berraca para hacer lo que está haciendo gracias por ponérmela ahí La modelo Natalia París ha sido objeto de chistes y burlas en redes sociales por su bajo nivel de inteligencia En 2021 recomendó de manera irresponsable a sus seguidores el uso de dióxido de cloro para prevenir el contagio de COVID-19 Natalia París fue la esposa del narco traficante Julio César Correa Valdés alias Julio Fierro uno de los hombres de confianza de Pablo Escobar Gaviria Esta escandalosa noticia se reveló a finales de los años 90 y la modelo se fue a vivir con su esposo narco a Miami para huir de las críticas con el argumento de que estaba muy enamorada En 2007 se destapó el escándalo de las famosas prepagos Carolina Duarte alias Madame Roche tenía un portafolio de 5000 mujeres entre ellas modelos, periodistas, actrices, presentadoras de televisión y reinas de belleza que promovía a través de un catálogo para venderlas a políticos poderosos a narcotraficantes y a paramilitares La modelo Natalia París hacía parte de este catálogo según testimonios de Madame Roche Este tema dio para un libro titulado Las prepagos Natalia París y su abogado Abelardo de la Espriella intentaron frenar su distribución interponiendo una tutela pero no lo lograron En el año 2008 Natalia París y su abogado Abelardo de la Espriella atacan de nuevo demandaron a Madame Roche por injuria y calumnia pero un año después tuvieron que desistir de esa denuncia ¿Qué supone uno? Natalia París, la modelo Natalia París comparte un nexo familiar con nada más y nada menos que con Álvaro Uribe Vélez Escucha este mensaje a ver si identificas quién es y me cuenta La Universidad de Antioquia conocí a la mamá de Natalia París Vi nacer a Natalia La quiero enormemente ¡Ay qué belleza! La respeto, la admiro y ha tenido mucha generosidad con mis tesis y con mi vida pública Vivo muy agradecido con ella Que belleza, que es esa belleza de mensaje Un personaje que he admirado mucho Personalmente tuve una historia y estábamos viajando a la costa y había un retén de la guerrilla y estuvieron haciendo esa pesca milagrosa Entonces cuando llegó Álvaro Uribe hizo tantos cambios y cortó con esas pescas milagrosas y combatió tanto la corrupción y es imposible no sentir ese agradecimiento por un presidente que mejoró mucho esa situación que era muy tensionante en esa época ¡Suscríbete al canal!